El descanso de decenas de familias durante esta Semana Santa fue aprovechado por el Zoológico La Aurora, por medio de un tour guiado donde se presentó el programa de enriquecimiento ambiental, que consiste en dar a conocer el comportamiento de los animales en cada temporada. Esta mañana, el Zoológico sirvió un helado con carne, fruta y verdura, según la dieta de los animales que resguarda este recinto, esto a la vista de decenas de chicos y adultos que acudieron a la actividad. Con lémures trabajamos con chimpancés, con elefante y con otros pardos el darles helado. Los helados se hacen con el objetivo de que ellos puedan tener una dinámica diferente en su rutina y puedan buscar la comida. Los helados están hechos de mariscos, de carnes, de frutas y de verduras, porque con el tema del hielo lo que ellos van a tratar de buscar es ver de qué manera llegan al centro para poder encontrar la comida. El Zoológico es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Donde estas actividades atraen al turismo nacional y extranjero, mismo que para Semana Santa se recibe de entre 5 mil a 10 mil visitantes por día, según Vázquez. En Semana Santa viene mucha gente de otros países del interior de la República, niños que ya están de vacaciones o gente que tenía mucho tiempo de no venir al Zoológico y esta es una manera de manejar nuestra campaña de Sorpréndete porque ven cambios bastante trascendentales en el Zoológico y nuevos recintos que estamos por aperturar. En la actualidad el Zoológico realiza remodelaciones en su interior con el fin de crear recintos abiertos y acorde a las necesidades de cada especie. Con ello quedarían libres de jaulas. Tenemos nueva casa para monos araña, para micoleones, para mapaches, para felinos pequeños, para jaguares, también tenemos para mono capuchino y se están haciendo, es un proyecto de un lago gigantesco. Y en la actualidad el Zoológico alberga no menos de 270 especies. De estas, 5 mil 500 ejemplares sumado a las reproducciones de cada especie, según Vázquez. Para DCA te informó Noé Pérez.